... Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo De Por Lo Quiero, como siempre, en la última semana de abril. Y antes de empezar, también como siempre, dos cositas. La primera, invitarlos este jueves, que viene Claudia Aguirre. Ella es magister en divulgación e historia de las ciencias. Y se llama ¿Por qué son necesarios los museos? Eso es este jueves. Y también, como siempre, recordarles que el tarrito que pasa con las carcas, el aporte voluntario para los gastos de lo de hoy. Y pasa otro con carcas que peguen con las que quieran, para que se las lleven o peguen por ahí. Y bueno, el día de hoy tenemos de nuevo una que nos había prometido, que es Jorge Márquez, y si ya no había una vez un río, historias visuales del río Medellín. Él es historiador de La Nacional, los dejo con él, Jorge, todo tuyo. Bueno, buenas noches. En octubre del año pasado, había presentado, había hecho una presentación con fotos antiguas de Medellín, con la pregunta ¿Qué significa medicalizar una ciudad? Entonces, pues traje una presentación ese día muy larga, había más de 60 fotos, no alcanzamos a ver todo, paramos en un momento, y en el momento en que paramos, casualmente, era cuando empezaba esta otra fase de esa presentación, que era sobre el río Medellín. Entonces, había presentado un poco como que era la ciudad a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, desde el punto de vista de la higiene, y iba a presentar unas hipótesis sobre el río, es algo muy hipotético, pero que es legible en la fotografía. En el año pasado, hay mucho material documental visual sobre el río Medellín, desde más o menos 1890 hasta ahora, o sea, hay más de un siglo de fotografías, y en ella se puede leer como la actitud y la sensibilidad que la ciudad ha tenido frente al río, que, pues para mí, ha sido una sensibilidad ausente, o sea, es una ciudad muy insensible frente a ese río, pues tampoco es la primera ciudad del mundo que vive de espaldas al río, la frase vivir de espaldas al río solamente la vine a escuchar en los noticieros, y todo eso en esta semana, con, digamos, los desastres que hay en el viaducto del metro, que está montado sobre un cauce artificial del río, y ese cauce artificial, pues seguramente, cuando lo hicieron los ingenieros en los años, desde 1912 a 1955 más o menos, los ingenieros no estaban pensando en que iban a montar el sistema metro por esa orilla. Entonces, esa frase, una ciudad que vive de espaldas al río, solamente se la ha escuchado a los periodistas este año y en marzo de este año, no la había oído. La había oído frente al Támesis. Londres, siempre hay varios historiadores ingleses que dicen que la ciudad de Londres vivió por mucho tiempo de espaldas al Támesis. Claro que lo que significa ahora recuperar el Támesis es que se volvió lo más turístico de la ciudad de Londres, como el Sena para París. Pero bueno, ese es... Entonces yo les traigo esta presentación que arranca con esta idea sobre la modernidad, que ya la habíamos planteado la otra vez, es solamente para subrayar que siempre que los historiadores hablan de los comienzos de la modernidad y la sitúan más o menos del siglo XVII para acá o del siglo XVI hacia acá, hablan de esas transiciones de la vida, hacia la vida urbana e industrial, digamos una pérdida de la supremacía de lo rural, las relaciones sociales basadas en lo laico, digamos, sí, el abandono del poder religioso mezclado con el poder político, la transmisión escrita de la cultura supera y deja atrás la transmisión oral, el individualismo como ideal liberal y el nacimiento del sujeto moderno y el individualismo y las libertades individuales como un ideal de sociedad. Y esta que es la menos tenida en cuenta, pero que desde los años 60 para acá en historia ya se tiene muy en cuenta y es la que tiene que ver con la transición basada en la higiene. La modernidad se caracteriza por la atención a la población, a los cuerpos y a la vida. Esa es una característica pues señalada por varios historiadores, entre ellos Michel Bucó y digamos es la que yo he estado subrayando en mis trabajos. Bueno, ahí hay dos fotos pues de alrededor de 1900, una es de la calle Boyacá y la de abajo es de la carrera Palacén. Yo quería subrayar esta porque este transporte por bueyes, el transporte de arriería todavía es muy importante en 1905, digamos estamos 10, 11 años antes de la llegada del ferrocarril a la estación Cisneros. Entonces todavía la arriería es muy muy importante en la ciudad, el tren ya existe desde 1875, pues un poco después pero no llega sino hasta la estación Atillo. Y entonces la arriería sigue siendo pues el nexo de comunicación entre Atillo y el centro de la ciudad, la plaza. Bueno, esta foto de la plaza es muy importante porque acá hay una fuente pública de agua, es una plaza de, digamos de, típica de una ciudad en Damero, española, de una ciudad trazada en Damero, más o menos pues hay una parte de la ciudad que es trazada así, es una ciudad típica española del periodo barroco, todavía tiene esa configuración en esta época, 1891, y todavía tiene la configuración colonial. Y la fuente de la plaza pública es muy importante porque apenas empieza a funcionar en 1783 cuando se hace un primer acueducto que lleva agua ahí y es agua pública. Y se comienza un proceso en la ciudad de confiscar el agua, el agua privada. Entonces son 100 años antes de esto, el agua estaba comenzando a ser de dominio del Estado. Siempre había sido, pero digamos el Estado se pone las filas para que el agua sea de dominio público. En 1895, la misma plaza, digamos cuatro años después, esto es lo que se ha hecho, un cerramiento, un parque, o sea, se ha pasado del concepto de la plaza señorial o plaza fuerte colonial al parque y al concepto de ciudad jardín o de ciudad como estilo parisino de finales del siglo XIX. Y aquí pusieron la estatua de Pedro Justo Berrío, esta es la del día en que se inaugura, digamos, el nuevo nombre de este parque, que ya se va a llamar Parque de Berrío. Y yo me vuelvo atrás para mostrar qué es la plaza en el mercado de domingo. Yo creo que les ha tocado alguna vez, porque hay uno que otro pueblo de Antioquia y de Colombia que todavía tiene esto. Eso es una señal de atraso. poner toldos en la plaza. O sea, allá en 1886, eso es una señal de atraso, eso es antimoderno, antihigiénico. Poner toldos los domingos, ahí, pues, así como está la gente comprando y todo eso, también pueden estar los gallinazos, puñendo huesos y todo eso. Y es muy fácil verlo acá, en estas fotos ya las tomé en 2008, en Titiribí, donde se han robado varias veces la plata para hacer la plaza de mercado cubierto de Titiribí. Se la han robado varias veces los políticos. Amagá le hicieron una plaza de mercado cubierto bellísima. Entonces, el parque de Amagá ya no se usa para esos fines. Eso era, pues, como por subrayar. Esto es la plaza en semana, esta es la plaza en el mercado de domingo. Esta foto en realidad es de 1886. Y esto todavía yo lo pude ver en Titiribí en 2008, me llamó mucho la atención. Ahí en las boticas, como se ven chiquiticas, ustedes no ven lo chulo, los gallinazos, pero había varios gallinazos por ahí rondando. Una panorámica de la ciudad mirando hacia el occidente. O sea, el fotógrafo está parado más o menos en lo que hoy llamamos barrio Los Ángeles o Villahermosa. Ese es el punto de vista. Ya está terminada la catedral. Que más o menos alrededor de 1900 ya se estaba terminando. La foto la traigo porque varias panorámicas que son hechas así desde las montañas por esta época. Y mire que eso es 1926. O sea, la explosión de la ciudad moderna ya se dio. Ya pasó eso de que esa ciudad está explotando como ciudad moderna. El ferrocarril ya llega al centro de la ciudad. Hay varios tranvías que cruzan la ciudad. Ya hay transporte público. Ya hay carros. Y sin embargo, vista desde un cerro, desde una colina de la ciudad, aparece todavía un pueblo. Pues todavía tiene su aire desde el siglo XIX. Sobre todo porque los edificios más altos de la ciudad son los templos. Bueno, esta la traía es por un detalle. Es más o menos de 1917. No estamos, yo no estoy muy seguro. El detalle es esta ceiba que hay aquí. Y el otro detalle es este, esta fuente de agua. Que en la siguiente foto, esto es un detalle de la foto anterior, se ve a una de las señoras que trabaja vendiendo agua en la ciudad. Digamos, yo le pongo la fecha de alrededor de 1917, porque en 1917 se comenzó a regar acueductos de tubería de hierro por todo el centro de la ciudad. Entonces, ya hay como un primer acueducto moderno. Y a partir de ahí, no tienen razón de ser estas fuentes. Fueron creadas en el siglo XIX. Había muchas fuentes de estas por todas partes. Había muchísimas. Hay un inventario completo de las que había. Y esta estaba en la carrera Carabobo, o carretera hacia el norte. Y pues tiene muchos detalles. Hay unos niños, está la ceiba, está la fuente de agua y la guatera o aguadora. Y eran señoras que vendían agua en el siglo. O sea, es una ciudad que todavía agua. Es muy rica en agua, pero tiene una desigualdad terrible frente al acceso al agua. A la gente rica el agua le llega por más o menos un medio parecido a ese a la puerta de la casa. O a veces hasta adentro. Y a la mayoría de la gente de la ciudad el agua la tienen que comprar a los que pasan vendiéndola en carretas o a las aguadoras. Y a este señor lo traigo porque es uno de los grandes reformadores de su parte de Medellín. Él es un médico higienista del siglo XIX. Ahí están las fechas de nacimiento y de muerte. De 1822, 1904. Es como, pues, si van a hablar de patriarcas y de frófiles antioqueños, tienen que contarle primero a este señor, al doctor Manuelito. Él era liberal, pero eso no contaba mucho entre los liberales y conservadores en Medellín. Porque siempre que había un pleito, terminaban las dos partes del pleito diciendo lo que diga el doctor Manuelito. O sea, no peleemos más lo que diga el doctor Manuelito. Un señor muy respetado en la ciudad, académico, fundador de la Universidad de Antioquia, de la Academia de Medicina de Medellín. Y yo lo traigo es porque en 1881, en un escrito, en un periódico, en el industrial de Medellín, él recomienda por primera vez canalizar el río Medellín y tapar la quebrada de Antioquia. O sea, de manera muy temprana, la política frente a los elementos ambiente es de combate. O sea, es una política de domesticación de los elementos ambiente. Hay que combatirlos como si fueran enemigos. Es más o menos la idea que entiende. Y esta la traigo porque antes de 1880, más o menos, no hay fotos de Medellín, no hay nada. En 1860 aparece en la colección del fotógrafo Rodríguez o de la familia Rodríguez esta acuarela. Es la plaza de Berrío, al fondo están las montañas, lo que sería el Camino de Río Negro y Santa Elena. Y la traigo, es para mostrarles sobre todo esta. Pues es una acuarela, pero parece un plano también de la ciudad. La ciudad en ese momento, en 1860, 1859, lo importante es esto, pues como en la colonia. O sea, es una ciudad hecha a la orilla de esta quebrada, de la quebrada de Santelén. O sea, los vecinos viven a este lado de la quebrada o a este, abajo de la quebrada o arriba. Entonces, eso se llama quebrada arriba donde viven los ricos. Quebrada abajo, hoy día, hoy viene como el sector 13E de la minorista, es donde vivía la gente pobre en esa época. Y bueno, ya los esclavos, los libertos y la gente más pobre vivía en las orillas de la Iguaná. Eso ha sido un poblamiento muy antiguo en el Valle de Aburrá. Entonces, esta la traía es por eso para que vean que el eje de la ciudad en el siglo XIX y todavía comienza en el siglo XX es la quebrada Santelén. El río no tiene nada que ver. El río es una cosa ahí problemática, es un obstáculo. Los pueblos que están en otra banda, o sea, al otro lado del río, al otro lado de esto que es la ciudad, esos pueblos que son el pueblo de Belén, el pueblo de la América, el que se llama Aná, que hoy llamamos Robledo, esos pueblos están lejos y se llega a la ciudad por caminos de arrieros y todo eso, pero hay que atravesar el río. O sea, esta es la ciudad de este lado del río, del lado en el que nosotros estamos. Bueno, y quería pues mostrar un poquito las orillas de la quebrada, ella misma es un obstáculo entre el lado norte y el lado sur de la ciudad. Me voy a adelantar un poquito para abajo. o sea, necesito un plano, este plano, este plano que es de 1889 y que muestra muy bien, miren, incluso la, solamente la manera como los ingenieros que dibujaron el plano, los estudiantes de la Escuela de Minas que dibujaron el plano lo dibujaron y ya uno ve el concepto que ellos tenían en la cabeza de ciudad y el concepto es este. Acá, este es el norte, esta es la quebrada de Santa Elena, es el eje de la ciudad. El río no está en el plano, que no aparece en ese plano y, digamos, la ciudad se hizo, fue en el lado sur de la quebrada y por acá estaba empezando apenas a crecer y luego este barrio en 1889 todo esto que desde finales de la colonia se había dicho que ahí se iba a hacer el barrio Nuevo Mundo y se lo estaba planeando. Digamos, tenemos que ubicarnos donde está la plaza de San Ignacio si esta es en la plaza ¿por qué está la plaza de San Ignacio? acá sí. O sea, esta es la playa ah, bueno, no, esta es Ayacucho y acá acá es donde está San Ignacio entonces hay un plan de mejorar y desarrollar toda esta zona de la ciudad y se le están haciendo calles nuevas por ejemplo Ayacucho de Girardón hacia el oriente solamente en 1892 se empieza a hacer eso como una calle porque era un camino se llamaba el camino de oriente o el camellón de oriente también le decía se empieza a hacer una calle a partir de 1892 una gran avenida que siembran árboles y se piensa como una avenida de un barrio de un nuevo barrio que es el barrio de Buenos Aires y lo mismo en sentido norte-sur la carrera Girardot llegaba solamente hasta Pichincha en 1892 luego se empieza a prolongar hacia el sur y hacia el norte y se piensa en que tiene que haber un puente el puente de Girardón que atraviese la playa y que comunique los dos sectores bueno eso es un montón de problemas que hay con la comunicación de esos dos sectores a ver si me puedo devolver ah no entonces estábamos acá bueno vuelve está el tema otra vez en esta foto de las aguadoras en la fotografía de Rodríguez hay cosas bellísimas de la vida cotidiana de la ciudad es una colección muy lindísima aún se me olvidó contarles pues o decirles o hacer la cuña que esta es una colección de fotografías de la biblioteca pública Piloto es uno de los archivos fotográficos mejores que hay en el mundo pues de archivos fotográficos de una ciudad entonces estas fotos son todas sacadas de ahí ese repositorio de la biblioteca pública Piloto bueno miren el puente de Junil o sea si ese es de verdad ese puente de Junil que yo no creo yo no creo que sea el puente de Junil y luego creo que más bien el de Palacet con el que había muchísimos problemas unos problemas gravísimos de comunicación esta es una de las de las avenidas de Quebrada arriba tenía dos las avenidas son así elegantes parecen bulevares parisinos eso se quiere parece la Champs-Élysées digamos bueno lo que hay ahí detrás de esas tapias de esos muros son casaquitas elegantes ahora no queda sino la Casa Barrientos en todo ese trayecto pero así como la Casa Barrientos los ricos competían en hacer sus casas elegantes a las dos orillas de la Quebrada y este es el paseo bellísimo que tenían en una de las orillas de la Quebrada está la orilla sur y sembrado de ceibas esa ceiba pues que es que de esa famosa ceiba de la playa queda una ahí al pie del edificio Vicente Univerentor es la única que sobrevivió entonces digamos si en 1910 esas ceibas ya estaban de este tamaño es porque fueron sembradas por allá 40 años atrás y si hay una que sobrevivió pues más o menos tiene unos 160 años la que está ahí yo digo que ese otro era el Puente de Palacé porque vea el problema que había para comunicar un lado del otro en la carrera 50 en Palacé que todavía pues no existía como una carrera como una calle pero había muchos problemas para esa comunicación bueno o sea había que pasar por ahí mejor dicho había que tener estado físico para pasar de un lado a otro de la ciudad y en cambio el Puente de Junín en 1900 era este es un puente de arco hecho por ingenieros con una vía la vía que pasa por ahí por Junín es carreteable o sea pues que no podemos creer que este sea el Puente de Junín puede ser además la casa que hay aquí en la esquina que es otra casa en la foto se ve que la casa que hay en el Puente de Junín es esta ¿cierto? esta es la la quebrada y aquí en la playa para arriba este es el pan de azúcar el cerro pan de azúcar está mirando para el oriente y entonces aquí va el camino hacia el parque de Bolívar eso sí era una casa de unos comerciantes en esa esquina no habían hecho el teatro bonito tampoco esa es la esquina donde está hoy el edificio completo y quería mostrar la misma casa aquí no salió el torreón completo de esa casa no salió pero mire toda la obra que habían hecho en piedra para invadir la quebrada prácticamente en toda esa zona habían invadido uno de los una de las orillas de la quebrada estaba completamente invadida en esa época habían hecho una obra en piedra que es impresionante para esa época todo lo que le habían trabajado este es el puente de arco de junín aquí hay una persona brujando a los que están barequeando aquí están barequeando en la quebrada esto es mire y ver aquí tienen la batea para masamorriar y están barequeando sacando oro de la quebrada esa foto pues es valiosa es hermosísima por eso bueno y esto es la quebrada un poquito más abajo de Palacet para abajo o sea donde ya mirando mirando de Palacet hacia abajo que digamos ya es un barrio menos elegante y ya la quebrada está hecha una porquería en 1924 está completamente contaminada ya y esta quebrada yo no sé cuál es una foto de 1950 yo no sé qué quebrada es pero puede ser la falencia porque del 50 al 55 entubaron completamente la falencia era una quebrada que bajaba como del seminario del seminario bajaba por bueno llegaba ahí a Yacucho ahorita nos iba a mostrárselas en el plano y rápidamente la cubrieron hace poquito hubo un hallazgo del puente de la falencia el puente de la falencia fue construido entre 1896 y 1897 por un ingeniero inglés Enrique White a él no le gustaba que lo dijeran él se había casado con una y se hizo llamar Enrique después de que se casó con esta señora y el Enrique White un ingeniero de la escuela de minas acá hizo el puente de la falencia o sea una canalización de la falencia en 1896 en una parte muy central de la ciudad para poder hacer la calle para poder terminar la calle de Ayacucho o continuar la calle de Ayacucho entonces esto puede ser de las obras de la falencia pero más arriba por allá por el salvador y la milagrosa puede ser esta en cambio si es la quebrada de Santa Helena están cumpliendo pues los decimios de don Manuel Uribe Ángel de que esa podredumbre que tapaba y alquilas ya la están tapando aquí está la procura de los hermanos eso ya lo demolieron eso era de los hermanos de la salida de todo este edificio con ingles y todo y acá está el palacio de Calimíos bueno otra vez la quebrada la quebrada abajo por el barrio Oceán y volviendo al plano si se ubican un poco por aquí baja Santa Helena que baja de arriba de Santa Helena atraviesa la ciudad parte en dos la ciudad y por aquí baja ese afluente que es la falencia viene el seminario y acá en esta parte fue donde tuvieron que hacer el puente tuvieron que hacer el puente para que para que bueno acá en esta parte en la iglesia de San Ignacio tuvieron que hacer el puente para poder habilitar a Yacucho la nueva avenida que luego no me acuerdo creo que es en 1920 en 1921 le inauguran en Trambía que va hasta arriba hasta el barrio La Margarita bueno este es otro planito con estos dos planos con este yo quería mostrar que era el acueducto el acueducto que parte irrigaba el acueducto que venía de Santa Helena y acá un poquito más adelante cuando el acueducto ya llega hasta aquí hasta el barrio San Benito casi hasta el río acá se supone que por acá viene el río bueno y ya entremos en el tema del río primero el puente de San Juan pues yo pongo temas según las fotos que hay según las fotos que encuentro y esto se había hecho esta estructura corrigante construida en metal y madera cuidadosamente ensamblada el ingeniero es Antonio José Duque Bernal uno de los primeros graduados de la escuela de minas la escuela de minas empieza a funcionar en 1889 1890 se graduó muy joven en la escuela y muchas de las obras de ingeniería grandes obras de ingeniería de la ciudad en los años 90 del siglo XIX las hizo él lo que pasa es que él murió en 1904 creo y tenía solamente 30 años cuando murió entonces él murió muy prematuramente pero dejó un legado muy importante de obras en la ciudad por ejemplo el hizo el puente de San Juan el historiador Luis Fernando González ha hecho un buen inventario de la obra de Antonio José Duque Bernal bueno este ya estaba terminado en 1900 y lo que uno ve pues claro no hay canalización del río todavía y este puente es muy importante para comunicar al pueblo de la América con Medellín o pues no le decían el pueblo de la América le decían fracción de la América este es el mismo puente ¿cómo le decían? fracción de la América porque es una fracción de Medellín en realidad no es no es como la estrella que era un distrito aparte porque era un pueblo de Indios era un distrito aparte pero la América era una fracción de Medellín lo que pasa es que era muy alejada este puente este puente es el mismo puente de San Juan pues el mismo que vimos ahora el puente colgante sino que esta escena yo la traigo porque pues hay hay como una escena en el río entre trabajo y y diversión el río era muy frecuentado para el baño porque pues era un río limpio con playas y había ciertos lugares había unos lugares peligrosos donde no se podía la gente bañar pero había unos donde había unos charcos famosos la gente joven se iba a divertir y bueno eran lugares de diversión también muy de muy mala reputación sobre todo hay muchas historias como el puente de Colombia por gente que se bañaba el pelota pero pero digamos el puente este es el mismo puente de San Juan esta es otra pista del mismo puente otra escena esta es otra escena digamos de de la vida cotidiana a mi me interesan estas fotos es porque pues uno recrea con ellas la forma como se relacionaba la gente con el río porque ahora pues para nosotros es una alcantarilla que nos iba a venir por allá nosotros vivimos de espaldas completamente a ese río y en esta época pues a comienzos del siglo XX una de las cosas sabrosas que había en el río era ir al río así fuera ir a a vacilar ahí a la orilla pero era era un parche en esa época y la vida y este es el puente de Colombia yo dudo mucho de esta datación que le pone la biblioteca pública a Piloto porque aquí le están haciendo un montón de obras están haciendo como unas obras para retener digamos los neandros del río o el cauce natural ahí a esto le han trabajado le han metido material le han metido ramas como una especie de muro de contención pero que no en realidad eso no vale la pena pues lo que hacen ahí porque el río tiene imagínense el río sin canalizar el río formaba meandros naturales la época de lluvias si ahora la época de lluvias es fuerte en esta época era todavía más importante entonces el fenómeno meteorológico de las avenidas del río lo que ellos llamaban las avenidas del río cuando el río se inunda inunda todas las orillas forma lagos que no están sino en invierno todo eso la configuración bueno también es que es un río muy joven y que digamos este año tiene el cauce por este lado al otro bando lo tiene por otro lado es un río caprichoso con meandros y entonces es un río muy difícil de domesticar o sea hacer esas empalizadas y eso nada para ese río en esa época pero en este lugar esta es la única foto que yo encontré del puente de Colombia pero de acá de este puente se tiraban porque estaba el charco más hondo aquí era el bañadero pues eso lo sabemos por los cronistas bueno eso pueden decir que haciendo trabajos al río esto es muy al norte esto es muy al norte pues del valle de Aburrá pero trabajan al río por allá por un vello para canalizarlo otra cosa es que el río mira aquí como está metida la vegetación en la orilla otra cosa es que el río es un productor de materiales de construcción pues es una mina de materiales de construcción entonces también lo explotan mucho le sacan mucho material piedra arena y es una fuente de trabajo muy importante entonces en todos estos lugares donde ustedes ven esta empalizada muchas veces es un trabajo de la gente que explota el río pero bueno ya ya desde muy antiguo o desde el siglo XIX se pensaba que había que enderezar luego digamos la discusión dura sobre rectificar el río Medellín se da en el consejo de la ciudad los protagonistas son Alejandro Echavarría Carlos Cololiano Amador y unos cuantos notables de la ciudad en realidad cuando uno se pone a ver el resultado de todas esas discusiones ellos son al mismo tiempo concejales dueños de la tierra y o sea actúan como concejales como dueños de la tierra y como empresarios al mismo tiempo o sea eran o sea en esa época ser nule no era o sea eso no era pecado o sea en esa época uno podía ser nule y ser concejal también pues no era era la misma gente que estaba en el consejo eran los dueños de las mejores tierras del valle de Aburrá y estaban tomando las decisiones y estaban planeando el futuro de la ciudad y ellos mismos fundaron en 1899 una sociedad que se llama la sociedad de mejoras públicas entonces esas digamos esa confusión entre lo privado y lo público no era señalada como corrupción en el límite podían decir sí los mismos la rosca siempre los mismos sí pero eso no causaba pues ninguna persecución judicial no era un delito y ellos en realidad lo que tenían era una guerra entre ellos los dueños de la tierra estaban tratando de decidir por ejemplo dónde va a ser el centro administrativo de la ciudad y era la decisión era en estos términos va a ser en mis tierras o en las de mi vecino rico yo prefiero que sean las mías ¿cierto? yo soy el dueño soy concejal pues voy a pelear para que el centro administrativo de la ciudad lo que hoy llamamos las pujarras sea en mis tierras y esa más o menos era la pura si todo se iba a hacer en las tierras de don Alejandro o en las tierras de don Corolliano yo creo que Corolliano ganó porque lo primero que se canalizó fue toda esa zona que se llama Guayaquil y la mayoría de las tierras por ahí eran eso es digamos lo primero que se canaliza y el objetivo de canalizar es salvar las tierras o sea no más meandros naturales las orillas deben estar secas todas las orillas secas se van a vender y primero que todo se le venden al distrito luego se empiezan a loquiar a venderle a particulares pero primero el primer cliente es el distrito que tiene planeado hacer el centro administrativo la estación de ferrocarril y la plaza de rocantil es el plan de 1900 es parte del plan de Medellín Futuro de la sociedad de mejoras públicas del consejo de Medellín pero bueno son los mismos la sociedad de mejoras públicas los propietarios de las tierras y del consejo de Medellín tienen ese plan y eso es lo que triunfa pues para mi entonces bueno esto ya es digamos la canalización comienza en 1912 pero en 1951 está muy adelantada la ingeniería es mucho mejor de los años 40 y 50 yo quería mostrar digamos el río por acá está andando libremente al fondo se ve por allá el cerro por la creo que es el cerro de Tibara este y digamos el río las playas naturales del río y ya aquí el río pues está rectificando estos estos aquí no se imaginaban que por acá iban a montar el transporte pesado de Medellín el transporte pesado de pasajeros de Medellín que no sabía estas fotos son sacadas de un libro bellísimo de Verónica Perfetti y Roberto Guíjar Anillo que se llama Historia de otra banda es un libro encargado por Sudamericana de seguros por la empresa para contar cómo se hizo la sede de Sudamericana ahí donde está donde está el inicio Camacol barrio Sudamericana todo eso cómo fue que colonizaron esa zona ahí o sea esta es la quebrada de la Iguana es el volador o sea cómo colonizar esta zona es un libro hecho para contar esa historia pero es un libro hecho por los historiadores y por los generales una cosa muy bien hecha o sea no porque sea encargado por una empresa es malo el trabajo es un trabajo hecho con mucha seriedad y de ahí ahí está esta foto de 1953 la quebrada todavía ah no no perdón perdón estoy diciendo que la quebrada y estamos viendo es una foto del río Medellín esto es la parte que está canalizada y lo primero que se rectificó es aquí cerca al puente de San Juan y esto es lo que está en plan de rectificar o sea todo esto luego pues hay rectificación hacia el sur hay rectificación de una parte hacia el norte pero esto es una parte eso es una parte muy difícil o sea si este si este es el volador las estribaciones del volador y aquí está la facultad de agronomía es cierto la iguana es esta entonces aquí está bajando la iguana y digamos esto es la nacional hacia el norte es una zona todavía no domesticada de río la foto es buena es por eso porque se ve todavía una partecita no domesticada con con las playas naturales las islas que se formaban en la sequía bueno y ya esta si es si es puro volador y la iguana la iguana que baja por acá la iguana todas las noticias de que la iguana se salió y se llevó un poco de ranchos y causó catástrofes son desde comienzos del siglo XVIII nosotros tenemos noticias de esas catástrofes durante todo el siglo XVIII durante todo el siglo XIX porque esta zona estas onillas ya estaban pobladas en esa época y la iguana la iguana producía sus avenidas en invierno y se llevaba lo que había alrededor bueno entonces acá todavía es la iguana sin canalizar esta es la escuela de agronomía esta foto es de 1954 la escuela de agronomía no me acuerdo ya más o menos está desde 1925 donde nació la universidad nacional la escuela de agronomía en ese repositorio hay fotos bellísimas de la facultad de agronomía cuando comenzó bueno y acá esta foto a mi me gusta mucho es es impresionante pues no sé si se logran ubicar miren la torre del ejército de San Benito está todavía en el barrio San Benito esta esta o sea se ve la torre del ejército de San Benito y se ve una parte no sé yo pienso que es la quebrada es la iguanada es la iguanada no es el río es la iguanada y acá parte del volador San Benito está en la parte de la oriente hacia arriba claro casi casi llegando al puente de Colombia yo creo que es la iguanada gracias yo creo que es la iguanada gracias yo creo que es la iguanada pues bueno es una foto un poquito es un poquito misteriosa porque pues efectivamente es el barrio San Benito ¿qué más va a hacer esto que si no es el cerro el volador? y entonces pues es una vista que no se podía lograr sino en ese momento o sea que todavía pues no había sido construido eso como fue construido y que uno se podía parar en un lugar donde se veía la iglesia de San Benito y la iguanada y esto todavía esto es muy construido por acá esto son casas y bueno al pie de la iglesia de San Benito hubo un cementerio que luego cerraron hubo por un tiempo un cementerio antes de que hicieran el cementerio San Moreno por aquí pero bueno no sé si todavía habrá restos aquí de ese cementerio y esta esta yo la la traje y pues me gusta mucho esta foto porque es una de las orillas de la quebrada de la iguana en plena inundación es muy difícil ubicarla exactamente pero ahí están todos esos potreros todas esas víctimas inundadas y por la característica topográfica ¿cierto? por coger unos bajos así todos planes uno se imagina un terreno así como donde está la Universidad Nacional el día un terreno así plano e inundable que todas esas zonas eran inundables por la quebrada o por el río o sea pasaban 7 o 8 meses del año anegadas entonces pues digamos a la gente rica eso no le servía ni para tener ganado y esta es la quebrada ahí estamos mirando hacia el oriente es una vista aérea eso es tomado de un avión y estamos mirando toda la orilla del volador hacia el oriente entonces quien sabe si de la foto anterior que yo no tengo pues la fecha deben ser estas orillas planas las que están completamente anegadas todo esto por acá y del mismo libro pues de otra banda mostrando digamos que esta es la parte nororiental de la ciudad pues mi juega todo esta miren como baja la quebrada de Santa Elena por acá y esta es la zona que se pretende organizar sanear para construir y acá está la facultad de agronomía ah la iguanada si es la iguanada que dije yo ah no 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 la quebrada de la iguanada la iguanada es la que está al lado de la iguanada ah perdón esta es la hueso y esta es la iguanada muchas gracias porque claro esta es la iguanada entonces si esta es la hueso la facultad de agronomía esta es aquí claro claro esta es la iguanada que baja por toda la orilla del cerro y esta es la hueso es la hueso sin canalizar entonces bueno la política es pues no es solamente rectificar el río vea que por aquí ya está rectificado hasta aquí hasta donde es la universidad de Antioquia y de ahí para allá bueno sigue la obra la política no es solo rectificar el río sino rectificar las quebradas todas unas taparlas pero todas canalizadas a mi me tocó todavía vivir en un barrio donde la quebrada no estaba canalizada que era la guayabala y me tocó toda la obra de canalización de la guayabala que bajaba y bajaba por por donde hoy es Campos de Paz por ahí solamente la habían entubado para pasarla debajo de la pista del aeropuerto y luego seguía libre y se salía en todos los inviernos se salía y el barrio donde yo vivía lo partía en dos o sea en invierno uno podía pasar al otro lado del barrio porque se salía de la quebrada de la guayabala que ya está canalizada por la carrera 65 este es el río en una parte rectificada yo creo que estamos mirando hacia el norte yo creo que es el río mirando hacia el norte es una foto bellísima de Francisco Melía la biblioteca la dató de 1928 y yo traigo esta foto es porque en el primer tramo de rectificación que lograron hicieron esto una cosa que se llama el paso el paseo de los libertadores acá digamos estamos cerca de la primera feria de ganado y de la clase de Guayaquil y todo esto se pretendía o sea la orilla del río por ahí por donde los días es la avenida o se llamaba la avenida de Ferrocarril y el edificio inteligente y esa zona esa orilla del río era un paseo elegante para para ir a pasear o sea para ir a dominar y así se lo pensó y es este mismo lugar el paseo o avenida de los libertadores es posible llenar todo eso de árboles y hacer una avenida pues elegante ahí por la rectificación del río porque el río ya no se mete por acá todas estas tierras están liberadas de los meandros del río esta es otra foto no tiene fecha solamente dice que el fotógrafo fue el Jorge Ovaldo a mi me parece ya más cercana como de los años 60 y es otra vez esa carretera por la orilla del río en 1941 en una zona donde todavía no se han hecho esas obras de rectificación Francisco Mejía tomó muchas fotos de la obra de rectificación desde 1940 hasta los años 50 en la colección de él hay muchísimas fotos como esta está por ejemplo esta que son obras de la cuelga del río así le decían está esta muy al norte pero lo llamativo de esta foto es que hay una cantera de explotación desde hace mucho tiempo hay canteras de explotación en la zona del río de explotación de minerales está esta donde ya se rectificó una de las orillas y se le está trabajando a la otra también de la colección de Francisco Mejía en 1942 pero esta está mirando al sur por ejemplo esta yo creo que mira hacia hacia el norte y esta está mirando al sur o sea por aquí debería ser el pico de manzanillo esto sería mirado de sabaneta y estas parecen que son de Jorge Carvajal en los años 70 él está tomando fotos de unos puentes nuevos esto es lo que llaman puente monumental creo que al que le decían así al puente monumental que en Europa extraja creo que era al cual le decían el puente monumental era al puente de Colombia creo que era el puente de Colombia porque al de la frente le decíamos el puente de la maquinita y acá este es el puente de Barranquilla que es la construcción esa foto está muy clarita esta es la escuela de carabineros estos son unos terrenos de la nacional en todas las fotos vean que la canalización del río lo que produce es la liberación de unas tierras para otros porque todo esto eran terrenos inundables del río desde acá hasta las orillas del volador se formaban meandros lagunas naturales y digamos al canalizarlo lo que se hace es que se van ganando un montón de terrenos esta es la escuela de carabineros todavía está la policía ahí está ese puentecito que todavía quedan unos restos ahí donde eran las oficinas de mi río y este es el puente de Barranquilla que es una construcción aquí se ve mejor este puentecito y el nuevo puente de Barranquilla y aquí empieza la ciudad universitaria esta sí la entendí bien desde 1973 de la colección de Gabriel Carvajal quien tomó muchísimas fotos de la construcción de los puentes sobre el río bueno estas sí son de la semana pasada del río que de todas maneras geológicamente Pablo lo sabrá decir mejor es un río joven o sea es un cauce muy joven todavía está trabajando a su cauce y entonces no es sorpresivo que que caprichosamente coja por un lado o por otro y dependiendo también de los metedores o sea de los cambios pues de en el régimen de lluvias entonces yo quería terminar con esta y con esta otra donde digamos están haciendo esas obras para retener esas orillas acá acá se montó una obra pesadísima sobre esas orillas y quizás sobre una canalización que había sido pensada para otra cosa pues yo no creo que se le ha imaginado que un día el transporte masivo de Medellín iba a correr por esa orilla del río en todo caso sigue siendo un elemento importante de la vida de la ciudad quería terminar con una frase bastante en un poema de Amilcar Osorio un libro de Amilcar Osorio es un poeta de Medellín excelente él ya murió pero en un libro de él que se llama Vanastanza hay un poema yo no sé en qué poema pero hay un verso que a mí siempre se me grabó desde que lo leí que es cuando se refiere al río a Amilcar en ese poema dicen ese tajo de podre que parte en toda la ciudad así se refirió el poema a los dos bueno muchas gracias ya nos haremos ahí para conversar aplausos un valle muy antiguo hay varias hipotesis y básicamente yo no sé esa cabeza de las edades pero en el escenario de tipo heroico alrededor de 100.000 o 100.000 años eso es muy poco en el escenario de tipo heroico y si es un libro que digamos que todavía está en la zona de su causa es un libro que en cierta medida a mí fueron las emociones meteorológicas que decía Pablo pues en los años no son los que no son de mucha precipitación normalmente siempre habrá presidia siempre habrá esta serie de avenidas corrientes y condiciones cuando el agua es muy grande y que es la naturaleza y nuestras condiciones normales especialmente de fina de manera como más eficiente de poder recibir todas las energías de agua entonces como canalizar pues simplemente concentrar todas las energías en un resorte que se expandía en un solo punto pero está en un video que se habla de cómo debe construir ese proceso de una manera que resista todos los impactos últimos yo creo que es una cuestión de mucha como vos decís de mucha culturalidad pero en instancia es una cuestión que es una cuestión superior a la capacidad de la industria que hay por lo menos a la que le damos acá creo que la serie es que pues salga una visita claro y si ustedes recorren el río pues yo me lo han dado mucho pues mejor dicho yo conozco de Ancón para allá de Ancón hacia el sur porque a mí me gusta ir a montar en bicicleta por allá entonces he observado un poco el río pero de Ancón para allá el río el río tiene cimeandros naturales todavía ¿cierto? y va pasando unos potreros pues eso eso también a ese cauce le están tirando durísimo porque están construyendo mucho ya han hecho torres de 15 pisos y todo ahí esos proyectos que se vienen en el río ah bueno y mañana mañana pasado mañana empieza una exposición de de la alcaldía municipal precisamente sobre el río y sobre la historia del río y la van a instalar como esas exposiciones después que instalan el área cultural pues de la alcaldía que son exposiciones de imágenes callejeras ¿cierto? que las instalan en Junín esta la van a instalar en al frente del museo de arte moderno en todos los ¿verdad? ¿ustedes tienen ahí alrededor? sí ¿cómo es? ¿qué se llama? Ciudad del Río en Ciudad del Río van a instalar una exposición si no me acuerdo cómo se llama pero la inaugura pasado mañana ¿ah? reflejos del río ¿cómo? reflejos del río reflejos del río y pues es muy interesante que la veamos pues me parece que hay desde hace tiempo desde el Instituto Mi Río y todo eso hay una nueva sensibilidad frente al río pero pues por mucho que haya una nueva sensibilidad muy distinta a la de estos planificadores urbanos que digamos lo que uno puede ver desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX es que hay un solo objetivo rectificar el río en todas las zonas donde la gente rica tiene tierras ¿verdad? por eso se empieza por las zonas más valiosas que son al frente cerca al puente de San Juan cerca al puente de Colombia se empieza por ahí y luego se va rectificando hacia el sur y hacia el norte pero rectificar tiene un objetivo y es valorizar las tierras pues eso en un momento estaban pensando en el río estaban pensando era en unos nuevos proyectos por ejemplo Laureles y es que no metí todas esas fotos de Laureles ahí pero cuando ustedes buscan ahí en ese repositorio de la biblioteca buscan el río y las orillas del río y otra banda lo que se van a encontrar es unas fotos una serie de fotos de la planeación y la construcción de Laureles que es posible gracias a la rectificación del río o sea que que todo eso que se hizo por ejemplo si ustedes ven Conquistadores hoy desde Conquistadores hasta Bolivarian todo ese sector residencial que se hizo muy planificado se hizo fue sobre tierras que resultaron de la rectificación del río porque todavía ahí también había meandros naturales entonces claro que los humedales pues más más los últimos que recuperaron o que secaron porque en realidad la rectificación produce una desecación de las tierras y esa desecación las vuelve valiosas todo lo último que a mí me parece que desecaron fue más que todo en la parte norte cerca del punto 0 pero con lo otro habían empezado desde muy temprano y Laureles que es un proyecto de ciudad jardín una ciudad muy elegante muy residencial sin tráfico sin ruido llena de árboles planeada de forma circular completamente planeada o sea lo que no se había hecho antes se logra en Laureles y a mí me parece que es gracias en parte a la rectificación de Río o sea sin la rectificación de Río no se puede hacer eso ese proyecto tan planeado de ciudad jardín que es todo conquistadores y la urboles bueno como siempre invitarlos a este jueves viene Claudia Aguirre él es magíster en comunicación historia de las ciencias y se llama porque son importantes los museos que no le llegó el terreno está por acá y bueno le gusten del bar y de la noche muchas gracias gracias